¡Ah! ¡Girls! ¡Estoy en un nuevo video de New Journey! ¡Y no tienen ni idea! ¡Cuánto extrañé decir New Journey! ¡Extrañé tanto! ¡I really gonna miss you! ¡This game! ¡Oh my God! Así que en este video les tengo el... Showcase de Selene Pero... Este Showcase no será nada convencional ¡Hay un twist! El Showcase lo estaremos grabando Con mi feed de Roblox ¡Esto es patrón! Así que dicho esto ¡Let's get the party started! Lo primero que vamos a ver va a ser el escudo ¡Oh! ¡Honey! Se ve muy diferente con mi feed honestamente Vean el dash Además de que ya podía teletransportarse Obviamente tiene Caldan la teletransportada Vean Nos vamos a alejar un poquito Es más rápida cuando tiene el escudo Y le hace daño al enemigo Eso me encantó ¡Oh! Me quedé un poco buguida, girl No esto Veamos qué hace la habilidad de X Que creo que es como una cárcel telepática La había visto en Showcase ¡Wow! Qué lindo se ven los efectos en mi feed Ok, tiene más o menos buen daño Esto es un rayo que es para empujar Vean Y lo empuja Tiene buen rango Vean Vean Veamos la habilidad de R Que saca como unos piquitos detrás de ella Vamos a volver a repetirlo Veamos los piquitos ¿Qué pasa si tocamos al enemigo? Vean ¡Ah! ¡Qué montón de daño! Y se le meten al instante Literal Esa habilidad está buena Pensé que iba a ser un bodrio total Veamos la habilidad Z ¡Ah! Vean como lo tiene ahí Y lo desmaya por un instante Después tenemos la habilidad D Que son las balls ¡Wow! Las balls están increíbles Vean ¡Todas chuecas, reina! Pero apúntele bien ¡Wow! Después tenemos la letra F ¡Ah! Que es como un vórtice Vean Como un tornado de caos De magia del caos Algo que descubrí con la letra R Es que vean La R Tiene dos funciones Funciona para los piquitos Que tienen un montón de daño Y también si volamos Se convierte en telequinesis Y podemos usar esa telequinesis Solamente se puede utilizar si volamos El problema es que presionamos más de dos veces El enemigo se nos cae Así que Es rara esa telequinesis Como que no me gustó tanto ¡Eh! Se buggeó No problema La sacamos De las greñas Listo La siguiente habilidad Que vamos a probar Es la letra T Vean como lo agarra ¡Oh my god! La animación es hermosa Veamos la habilidad T Si vieron como nos regenera Veamos esta lluvia De energías ¡Ah! Está súper buena Pero no tengo idea Si el enemigo se puede poner escudo Con ese hechizo Podemos hacerle daño Es como un spell Vean Y lo está quemando Girls Veamos si ya funciona la ulti Ah Esperen Esperen Mmm I do not understand that I do not understand that Mi no comprender Ok I see you bitch I see you Necesitamos hacer kills con Selene Para poder utilizar la ulti Girl 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 Yo sé que en este punto Todos estarán pensando It is not obvious It is not obvious for me No era tan obvio para mi reinas Pero ya entendí Conforme volvamos haciendo kills se nos va a ir subiendo Esta barrita Y dependiendo del nivel en el que estemos Vamos a poder hacer la Ulti numero 1, ulti numero 2 O ulti numero 3 Hemos deblusqueado ya la primera Y vean Ahora si me deja Necesitamos hacer kills Y vean como se nos va a subir la barrita Ok lo tengo que matar tipo 10 veces Para poder Hacer mi ulti Vean ya estoy a punto de llenar la barra Esta a un pedito De llenarse esa barra Cuando esa barra se llene Ya vamos a poder desbloquearla Super ulti Que nos va a cambiar el outfit La capa Y los trucos Pero no se No se si mi chicharrón Va a explotar reinas No se si estoy lista Para ver como mi chicharrón explota Ay cállate Ahí viene nuestra victima Oh Maxi You always learn Esta habilidad me fascinó Vamos a caminarla con esa Y después hacemos la F Y quiero creer que con eso Se nos va a morir verdad Porque no va a poder levantarse Efectivamente se lo lleva Y listo Ya tenemos la barra llena Así que es hora de checar Que hace esa super mega ulti Que nos va a explotar el chicharrón Ay ajá Están listos para la hiper mega ulti Oh my god 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 Dios 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 Y además de que nos volvemos inmortales Creo que somos inmortales Totalmente inmortales Ya terminó Ay no Este look me gusta eh Pero me gusta más el de la capa I like it girl I like it Y por último vamos a estar viendo Y por último vamos a estar viendo Los spills Que son estos tres Esa lluvia Que cambia de color Dependiendo si traemos la ulti o no Obviamente cuando estamos aquí Podemos hacer habilidades Y mientras estamos en este atuendo Las habilidades cambian de color Ahora son azules Vean Todas son azules ahora Hasta los piquitos Bueno se ven más negros Que nada Pero bueno Ahora también esto es azul Las balls también van a ser azules Bueno pues aprovechando que la vamos a chicharrar Pues voy a inventarme un combito de mujer Que yo creo que Iniciaría yo con telequinesis La aventamos Eso nos iba a haber pasado La agarramos con X Y si ya tiene mitad de vida La apretamos T Y ya se va a morir Se va a morir al instante Obviamente Y ya en caso de que siga viva Si en caso de que siga viva La apretamos esta Veamos Veamos si lo podemos revivir Le apretamos limbo Y lo tocamos Y ahí lo está reviviendo Oh my god Y la que regresa a la vida Ate Vean lo revive Y lo hace inmortal Creo Si lo hace inmortal O no A ver veamos Efectivamente lo hace inmortal She's inmortal Es demasiado inmortal Bueno ahí ya no Porque ya se terminó Me faltó mostrar este hechizo Que es el 2 Tocamos al enemigo Y le va a salir como una flama Y lo va a quemar Girls La verdad es que si vale la pena Mucho este personaje De 1500 robots Está Increíble 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 Recuerden que se les gustó el show Que se nos olviden suscribirse Y compartirlos con todos Sus amigos Girls Este es el final del video En un rato voy a estar Intentando subir el gameplay A ver como me va Le pongo una calificación De 10 De 10 Chica O sea 10 de 10 Está increíble Amé el escudo O sea El escudo es súper bueno Imagínense Poder teletransportarse Hacerle daño a los enemigos La ulti rompe los escudos Mi única queja sería La Literalmente la ulti Que no la puedes hacer A menos que tengas kills Porque vean Si lo quiero agarrar Me dice que no tengo Necesito mínimo matar a alguien Ah y sobre todo Esta habilidad La letra T Me encantó La animación Aterreina Chae Eso es lo que yo opino Ya se me gustaría Que no 100 que me gustó Yo no que te he Opino Aterreina